Diseñadores de ropa del prestigio de Agatha Ruiz de la Prada, Pepe Canela, Emre Oma Omar mostrarán sus creaciones en Puerto Banús en la sexta edición de Marbella Fashion Show. El evento, que está pensado para descubrir las últimas tendencias del sector de la moda, se celebrará los días 7 y 8 de julio en la avenida Lola Flores. Es uno de los eventos más destacados que hay en el calendario de la moda en la ciudad de Marbella y que reúne a diseñadores, a modelos y amantes de la moda. Es un escaparate único, desde luego, que exhibe estas últimas tendencias y creaciones de diseñadores reconocidos tanto de manera nacional como internacional. Esa ha sido una de las ideas y objetivos ya alcanzados después de estas seis ediciones. El evento contará con una ponencia sobre el mundo de la moda nupcial que se celebrará en el Hotel Don Carlos.